Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Alcari por invitarme y en particular a la Embajadora Abundanza, que tiene una generosa actitud alrededor de todos estos temas. Bueno, cuando acepté estar en esta Secretaría General no sabía que iba a tener desafíos como el de hoy, que ahí conozco a alguna de las gente que está ahí, sabe bastante más que yo. Entonces eso no es fácil, pero me animo a lo mismo y animándome a lo mismo probablemente empiece desde las cosas más sencillas. Que quizás para algunos son obvias, pero quizás no para todos. La primera cuestión que a mí me parece obvia, pero que a la gente general no le parece obvia, es que no hace muchos años, para grandes sectores del país y del mundo, los recursos naturales eran una cosa que estaba. Los ríos tenían utilidad para separar los países, Argentina del Uruguay, Argentina de Paraguay, Paraguay de Orecín. Servía para ir a alguna playa fluvial y servía para desechar residuos, quizás, o bastante. O sea, que no había, cuando yo era chico, no había ninguna, la menor conciencia de que los recursos naturales había que cuidarlos. Después empezaron a aparecer cosas obvias, como que los mosquitos pasan por arriba de los ríos y las enfermedades se transmiten y la contaminación que genera alguien 500 o 1.500 kilómetros más arriba termina llegando. Entonces, en la Argentina en particular, y en los cinco países, se empieza a tomar conciencia de que algo de esto hay que hacer, como bien dijo, al principio para ver qué cosas de infraestructura sirven para el desarrollo económico y social. cuando aparece la posibilidad de financiamiento del chat, para hacer el programa banco, se empieza a tomar, por lo menos, en el SIC, conciencia de que había otras cosas, aunque ya había, en muchos, en muchos de los gobiernos, había áreas relacionadas con el ambiente. La representante, el representante titular de la Argentina, la Secretaría de Recursos Cídricos, en la Junta o en el segundo lugar está ambiente, pero en Uruguay en primer lugar está ambiente, en Paraguay en primer lugar está ambiente, en Brasil en primer lugar está ambiente. No estoy hablando de prioridades, estoy simplemente describiendo hechos. Ustedes tuvieron la reunión, creo que hace una semana, con el Secretario de Recursos Cídricos de la Argentina, que está muy interesante participar mucho en estas cosas. La segunda cosa, voy a repetir algo que se dijo, pero que para mí es trascendente. Los proyectos que se hicieron, los estudios que se hicieron, no fueron hechos por un grupo de consultores. Fueron hechos, bueno, por supuesto que también hubo consultores, pero el corazón era que lo hacían los funcionarios que tenían responsabilidad en el tema. Y eso eran larguísimas reuniones de gestión y de negociación, que fueron muy importantes porque la verdad es que todos tenemos el conocimiento de las desconfianzas mutuas que había entre funcionarios ligados al mismo tema entre dos países, entre tres países y posiblemente entre cinco países. Entonces, no es un tema menor que si el objetivo es hacer un diagnóstico, un diagnóstico no, una propuesta de políticas, los que tienen que ejecutarlo se conozcan. No es un tema menor, es un tema central. Aunque cambia, en realidad mucha de la gente, de las líneas con cambios políticos ha permanecido. Dice que no, 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 ese no es el problema. Además, en los lugares que hubo cambios, no más se encontró diferencias sustanciales en la opinión de un color político con el otro. Me impresionó, yo sabiendo toda esta historia, pero también me impresionó, yo participé en las reuniones finales, en las reuniones nacionales finales de tres países. Yo participé en la de Argentina, Paraguay y Uruguay. Allí eran funcionarios, pero había por abajo de las patas 150 funcionarios discutiendo desde palabras, y esa palabra no me gusta, hasta contenidos. Y estaban en el tramo final, pero ya se suponía que estaban para decir, bueno, está todo bien. Al final terminemos diciendo, está casi todo bien, y pasamos de grado. Con estos proyectos, con estos informes que mencionó Silvia, más el informe general de la DT, de la NAMP, de análisis y diagnóstico transfronterizo, se procedió a elaborar un programa de acciones estratégicas. El programa de acciones estratégicas que se elaboró no es ni más ni menos que las sugerencias que se hacían en los diferentes niveles. Entonces, hoy hay un documento que se llama PAE, programa de acciones estratégicas, que en realidad está fundamentado en centenares de la DT, lo que permite que ese documento breve tenga un contenido, tenga una base comunalidad, mucho más importante de lo que se ve. Esto creo que es relevante. La segunda cosa es que el objetivo del PAE, como figura sí, es promover la gestión de los recursos hídricos compartidos. La cooperación, la integración regional. Yo creo que hay una perspectiva que viene del herencia. El herencia empieza como, como gestionamos los recursos hídricos. Y de hecho, Silvia, como muchos otros, el corazón de muchos de los aspectos estudiados tenían directamente que ver con el agua. Sin embargo, la realidad es más fuerte que las intenciones. La verdad de los hechos es que cuando los técnicos empiezan a ver cómo se hace para solucionar los problemas, todos descubren una cosa que es obvia, que los problemas no son estrictamente hídricos. Que el conjunto de, digamos, para decirlo fácil, el conjunto de las causas que intervienen en la generación de un problema que está ligado con el agua, no necesariamente es hídrico. Una vez pasada, el doctor del Castillo decía que había un canciller que había dicho que una vez que existía el Mercosur, lo que había que hacer es hidratar el SIC. Eso pasó, eso pasó. Pero la verdad es que el desarrollo del trabajo en el SIC permitió que lo que no era la hidratación se asomara de nuevo. Voy a poner un par de ejemplos menores. La contaminación tiene que ver con enfermedades, las enfermedades tienen que ver con la salud. Entonces, solucionar los problemas y también solucionar problemas de salud. La escorrentía o los caudales de aguas que llegan a los ríos tienen que ver con el mal uso de la tierra. O tienen que ver con la deforestación. En una provincia argentina que está totalmente ligada, leí el otro día que estaban deforestando 60.000 hectáreas en el año. No sé si el número es cierto, es una información periodística, pero debe estar por ahí. O sea que el uso de la tierra rural tiene que ver con las inundaciones. Para la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. O sea que volvemos a encontrarnos con un paquete de temas que no es estrictamente el agua. El PAES se elabora sobre la base de estos seis áreas. Después vamos a ir más en detalle. Uno se llama, como es obvio, gestión de toda la información, de toda la información que hay disponible y que se puede reconectar. Educación, comunicación y participación pública. Y este es un tema que va a estar puesto como al costado, en mi opinión, es central como tarea para el futuro. Hay un punto que es investigación y desarrollo tecnológico y otro que es el fortalecimiento institucional para que esta institución tenga capacidad suficiente como para coordinar las actividades de los cinco países. En el medio está la planificación, gestión y manejo de recursos hídricos y la protección y rehabilitación ambiental. Ya la protección y rehabilitación ambiental no es estrictamente un tema de afluentes, para decirlo de alguna manera sencilla. En el área estratégica 1, no voy a detallar lo que está escrito. Podemos dejar esto. Pero el área estratégica de gestión de la información tiene dos componentes. Ampliación y consolidación de las redes de información, en lo que se trabajó mucho. 1. Ampliación e integración de los sistemas de información, aunque parezca mentira, los sistemas de información de los cinco países no necesariamente son más competibles. Aunque parezca mentira. 2. Avanzar en el diseño de un sistema de monitoreo interambiental de la cuenta y la consolidación, y lo más urgente, lo más de más rápida respuesta, es la consolidación de un sistema de alarme hidrológico de la humanidad del Plata. Estos son proyectos a ser desarrollados. Después digo cómo. Pero de la conclusión es que básicamente estos temas son definidos en términos generales y con la base en los estudios hechos son temas, proyectos y reservas de arrojado. El área estratégica 2 incluye la gestión integrada de recursos hídricos y sistemas de adaptación. Acá de vuelta aparecen las cosas que no son típicamente hidráulicas. Desarrollo productivo sostenible tomando en consideración el sistema hidrológico. Ella me asesora en términos hidrológicos. Y en tercer lugar el aprovechamiento de los recursos hídricos en el manto de la integración regional. Protección, rehabilitación ambiental es un tema absolutamente central. porque esto ya tiene que ver con medidas de rehabilitación. Por supuesto las medidas de rehabilitación ambiental suponen un consenso entre los países, cinco países que estas cosas deben hacerse suponen un mínimo como un denominador de que cosas deben hacerse pero al mismo tiempo está claro desde el sentido común que los países tienen autoridad soberana para dirigir su programa de rehabilitación ambiental o de conservación o de saneamiento. Acá hay un punto gestión sostenible de la tierra que es otro ejemplo de temas que lo menciono ahora porque lo voy a mencionar al final es un ejemplo de temas que tiene sus complicaciones. esto tiene que ver con la diferencia existente entre la visión tradicional de los recursos naturales y una visión donde las cosas deben modificarse. El ejemplo más sencillo es decir uno no puede tirar cualquier cosa a los ríos. Conozco mucha gente que cree que tiene el derecho a hacerlo ¿no? Uno debiera decir no hay derecho a deforestar lugares claves y eso significa afectar el derecho a propiedad. Uruguay sacó una ley de uso del suelo que fue muy polémica fue muy discutida que está en vigencia donde se pide autorización para decir qué se va a hacer y cómo. Los uruguayos no están convencidos de que hicieron lo mejor técnicamente pero sí que hay que monitorear ese tema. Bueno cualquier cosa sobre este tema de nuevo va a ser un consenso general y restricciones de acuerdo con la política de cada país. El último punto no, no es el último punto no es el último punto para mí es el último punto porque es el que para mí es más importante pero es una desviación personal. Yo creo que todas estas cosas las políticas ambientales y todas estas cosas están directamente relacionadas con la conciencia que tengan las poblaciones sobre el tema. Yo siempre pongo un ejemplo de algo que me avergüenza un poco que es que cuando en el peaje me dan un papelito lo tiro a la calle y empecé a dejar de tirarlo a la ruta y empecé a dejar de tirarlo cuando algún hijo mío me dijo ¡No, papá! Bueno eso tiene que ver con la educación y tiene que ver con la capacitación y tiene que ver con la participación de la cultura. Entonces alguna vez discutíamos con la ingeniera acerca del rol de la ingeniera y dice si toda la plata se pusiera en la educación ¿cuántos de estos de los problemas que tenían no se resolverían? Bueno no sé cuánto pero bastante. El último es obvio que es el último no el otro es obvio el último los dos últimos son obvios investigación y desarrollo tecnológico qué cosas se pueden hacer entre los cinco países o promoverlos individualmente que tengan que ver con los temas que nos involucran y el último es cómo es necesario de qué manera se puede fortalecer institucionalmente el SIC respetando o corrigiendo algunos de los defectos que la institucionalidad presente tiene yo quiero decir que comparto absolutamente la opinión de la doctora de Miriam Lidia Miriam Lidia yo llegué para septiembre el año pasado aquí me pareció todo muy apasionante pero me pareció que más apasionante para leer los papeles tenía que ser conseguir que se hiciera algo que se disfrutara entonces desde octubre en noviembre empezamos a buscar formas de financiar todas las áreas estratégicas fue notable la respuesta fue muy exitosa también si podemos llegar al final con el éxito que supongo que debíamos poder tener esto va a ser un cambio sustancial en la relación entre los cinco países nosotros nosotros tenemos dos fuentes financieras importantes una es la CHEF que fue la misma institución que nos dio 10 millones de dólares para terminar el programa marco contratamos a un super consultor jubilado denunciar y él está pidiendo para nosotros para nosotros para los cinco países entre 70 y 80 millones de dólares de donación calculando que eso a lo mejor son 50 pero cualquier cosa más que cero esto tiene que ver con una preocupación de la doctora también acerca de los recursos en los últimos cinco años no se vio la falta de recursos porque estaban los recursos del CERC estamos en un lab de recursos ahora se está acabando ahora el programa marco el mes que viene y vamos a tener problemas que habrá una manera de solucionar menos la segunda fuente importante de recursos que tenemos es el Fondo Verde para el Clima constituido hace varios años el Fondo Verde para el Clima tiene guardados sin usar una cifra del orden de los 10.000 millones de dólares vamos a pedir un veracito como el organismo internacional habilitado para hacer una gestión con ellos es CAF el Banco Larinoamericano de Desarrollo y nos dijeron para pedir tiran 200 yo no quiero prometerles a ustedes que vamos a ganar ni 200 ni 50 pero quiere decir que hay muchas posibilidades de CAF tuvimos muy generosa copia han ofrecido financiar parte de las demandas con plata nos pasó lo mismo y estamos hablando también con el Banco Mundial con la cooperación alemana y con la Unión Europea o sea que calculo que vamos a tener un poco más o un poco menos pero recursos como para que de mediados del año que viene en adelante haya fondos necesarios para ejecutar las políticas ya consensuadas esto significa ejecutar políticas consensuadas significa dos tareas inmensas para cada uno de los cinco países la primera de las tareas es que cada país debe articular al interior de ese país con todas las áreas que tienen algo que ver con lo que se está haciendo por ejemplo si es ambiente o si es recursos hídricos y si hay algo de educación tienen que hablar con los ministerios de educación o con los ministerios que son provinciales en el caso de la Argentina una inmensa tarea de coordinación dentro de los países y también entre los países para poder ejecutar todo esto si esto fuera así lo que tendríamos y es importante que esto se diga en el CARI sería un si tuviéramos éxito o sea que seríamos a saber a medida de la y no hay muchos motivos para no tenerlo nada más no hay la propia estupidez bueno nuestra propia estupidez y las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos que dice que va a retirar todo el apoyo a los mecanismos climáticos bueno pero supongamos que no va a ser tan brutal como dicen esperemos pero tendríamos que tener éxito y si tenemos éxito tendríamos lanzado entre cinco países un conjunto de políticas ya consensuadas por lo menos en términos globales en términos específicos ya consensuados que serían como la articulación de un frente de política internacional fenomenal común a los cinco países que toma desde la salud la educación el tema del ambiente o sea que yo veo esto con mucha entusiasmo lo veo con mucha esperanza y espero que funcione gracias gracias Gracias.